El Salvador inició su ruta hacia la nueva normalidad y la reapertura este 24 de agosto, luego de 164 días del confinamiento que paralizó al país y desactivó su economía a causa del COVID-19. La pandemia ha causado ya la muerte de 669 salvadoreños y mantiene a más de 11.000 personas luchando con la enfermedad. Una apertura obligada y establecida por la Corte Suprema de Justicia, que nos declaró inconstitucional las fases que habíamos determinado para ir haciendo una apertura gradual. No obstante, creemos que debemos de contar con la participación directa de la población. Nosotros vamos a estar permanentemente verificando que los protocolos sean implementados porque queremos sostener esa curva hacia la baja, hacia la baja de los casos. Queremos atender a la población como se lo merece. Así que por eso estamos ahora en la mañana en diferentes puntos de la capital y de todo el país. Se está verificando simultáneamente, vamos a seguirlo haciendo y creemos que esta es una labor que le compete al Ejecutivo y que le compete a la población y a todos los sectores vivos del país. Junto a la reapertura económica también se reactivó el transporte público a escala nacional, por lo que autoridades supervisaron al interior de las unidades y paradas de buses que se dé cumplimiento al protocolo de bioseguridad para resguardar la salud de los salvadoreños. Hemos iniciado ya de manera gradual a tener una normalidad en la operación. Ya contamos con más del 60% de las unidades que están operando en este momento. Tenemos servicio a nivel nacional y esperamos que en el transcurso de los días la operación total del transporte se vaya regularizando. El vencer el COVID va a ser parte de cada uno de nosotros. Como salvadoreños debemos de tomar conciencia y tener en cuenta que las medidas de salud que necesitamos implementar dependen de cada uno de nosotros. Muchos de los usuarios del transporte público ven como positiva la reactivación de diferentes rutas en todo el país, pero otros lamentan que algunos empresarios hayan desistido de salir a trabajar y que otros no cumplan a cabalidad el protocolo de bioseguridad. Pienso que están bien ya que muchas personas necesitan poder movilizarse con el transporte público para poder llegar a sus trabajos y ya que la mayoría de empresas quizás no les está brindando lo que es este servicio. Se dificultaba bastante porque, por ejemplo, yo soy de Huachapán, me toca trabajar hasta acá en San Salvador. Tenía que buscar medios bastante ordinarios, fuera de lo común. A veces incrementaban los costos para transportarme desde allá hasta acá. Y pues ahora la tarifa está normal. Los asientos, pues igual, ¿verdad? Siempre se mantienen dos pasajeros por asiento. Y pues siempre en la terminal, lo que es en el punto del terminal, el protocolo que mantienen es igual. Proporcionan alcohol gel, toman de temperatura para entrar a las unidades de transporte. Lamentablemente que no estamos bien así como estamos. No quieren trabajar los empresarios, no únicamente. Pues para mí está bien. Urbano está bien, pero por ahorita 205 no hay día para acá. Por otro lado, el viceministro de Transporte dijo que a los responsables de las unidades que decidieron no operar se les levantará un acta y se le aplicará la sanción que corresponde de acuerdo a la ley de transporte. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.